con la presencia de 40 panelistas nacionales y extranjeros quienes evaluaron críticamente los temas principales académicos que la Corte Constitucional debe abordar en su jurisprudencia, se realizó la versión número 18 del encuentro de la jurisdicción constitucional. Culminó con éxito la decimotercera versión del encuentro de la jurisdicción constitucional, una versión que se ha denominado la Corte Constitucional en perspectiva global, esto en apoyo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que encuentra fundamental el aporte de la academia a las transformaciones de la rama judicial. Cómo pensar el constitucionalismo en sociedades como las nuestras, las latinoamericanas, las sociedades argentinas, pero cómo pensarlo a partir de las peculiaridades de nuestros países, cómo pensar los problemas de justicia transicional. Este evento logró reunir a los principales conocedores de la rama judicial de Colombia y del mundo, contó con 1.400 participantes, entre ellos estudiantes universitarios. Nos ayuda a conocer cómo está la perspectiva global de la jurisdicción constitucional en nuestro país. Es muy importante que de manera gratuita podamos nosotros conocer, digamos, la postura de otros constitucionalistas, no solamente de Colombia, sino del mundo. Este encuentro es una colaboración armónica entre las diferentes ramas del poder público, que también busca evaluar el trabajo que la Corte viene desarrollando en la actualidad y así proponer mejoras.